Realmente lo que es un programa importante, sobre todo para las madres, las que componen el programa Ellas Hacen. Sí, realmente emocionado y contento, ¿no? Y lo importante es tener una presidenta mujer. Fíjate, vos, que es tan importante esto para estas mamás que tienen sus chiquitines, poder terminar sus estudios, pagarles para que terminen sus estudios. Es realmente cuidar a la cría y cuidar a nuestra comunidad. Así que, totalmente feliz por que este plan se hace en todo el país, y viendo que mejoren su calidad de vida, el conocimiento no está de más. Tenemos la gran mayoría de mujeres que a veces, por ser mamás demasiado temprano, o porque la vida a veces te lleva que no podés terminar tus estudios, porque los papás por ahí se quedaron sin trabajo. No nos olvidemos que venimos de una crisis tan terrible como fue el 2001. Cuando nosotros éramos jovencitos nos hablaban de la crisis del 30. Nosotros nos hablamos de la crisis del 2001, lamentablemente. Y mucha gente no pudo terminar sus estudios. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron de mamá y peleando todos los días por sus hijos. ¿Qué mejor? Esta otra herramienta que se le da desde el gobierno para seguir peleando por sus hijos. ¿Qué cantidad de mujeres se notaron? Tenemos más de mil. Hoy acá hay mil beneficiarios. ¿Ya está en marcha esto? Está en marcha, se pone en marcha. Realmente nos quedamos... Porque esto no es que se anotó cualquiera. Tiene más de tres hijos. Se fue buscando todos los fundamentos para anotar. Y realmente hemos visto... O sea, con agrado por el plan, ¿no? Para que estas mujeres puedan terminar sus estudios. Y con tristeza y con muchas responsabilidades, y decir, pucha, sería más de lo que pensaban. ¿Cuánto se le paga por estudiar? Bueno, hoy por hoy lo que me están informando desde Nación son dos mil pesos por mes. Dos mil. Sí, sí. Intendente de los cambios de tema nos lleva al plano político. Sorprendió, al menos, a los que seguimos la cotidianidad política de acá del distrito, que va a ir como candidato a diputado provincial por el Frente para la Victoria. Sí, así es. También una gran responsabilidad. Yo pertenezco al grupo de los intendentes de los distritos chicos, digamos. Y también en nuestro grupo está Fernando Gray, que es un distrito más grande, pero siempre nos acompañó. Y bueno, la idea es acompañar en esta gran batalla que hay que dar, defender a nuestra presidenta, junto a los pibes. Junto a los pibes, porque fíjate, nosotros acá todos sabrán que Manu pertenece a la Cámpora. Y fíjate en toda la responsabilidad que les solemos dar. Y siempre nos demuestra tener una capacidad tremenda y una lealtad sin límite. Que es algo tan hermoso que a veces escasea mucho en la política. Así que bueno, la idea es poder estar en una banca para pelear para mi distrito, para poder estar acompañando la gestión, y para lograr que el presidente Perón cada día sea mejor para todos los ciudadanos. ¿Esto quiere decir que no va a ser testimonial? No, 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 no. Vamos junto a la responsabilidad porque no es solo represento al presidente Perón, sino a nueve distritos más. ¿Entendés de quién quedaría a cargo de la independencia entonces? Bueno, según la carta orgánica, la que quedaría a cargo, si está bien de salud, es Karina y si no, Manuel Tofanelli. Así que las espaldas están bien cubiertas y voy a trabajar en los dos lugares. Pero o sea, no es que dije, bueno, me voy allá, me quedo tranquilo, no. Voy a tener mucho más trabajo porque voy a seguir cuidando el municipio, que es una responsabilidad que me dieron mis vecinos. Y en este caso, si tengo la suerte de llegar a ocupar una banca, bueno, trabajar con todo, no solo para mi distrito, sino para el resto de los distritos que me han acompañado en este sueño. Intendente, recién resaltaba y elogiaba la juventud de los dipanditos Panelli. Esto, sea Lacan, pero algunas lo critican. ¿Cómo lo ve usted? No, no, no. En los que lo critican me parece que se olvidaron que son peronistas. Perón ha hablado del trabajamiento generacional. Basta, muchachos. Ya durante muchos años a nosotros, cuando alguna vez fui joven, nos decían, ya va a llegar tu tiempo. Y de un día para otro nos encontramos sin pelo, yendo de carne, y el tiempo no llegaba. No, no. El trabajamiento generacional se tiene que producir. Hay que abrirle paso a los jóvenes. No hay que tener miedo. No hay que tratar de ser eternos. No es el camino. ¿Le preocupa el masismo, la lista que formó, cómo está avanzando en algunos distritos? Mirá, a mí no me preocupa porque, fíjate, que acá en la tercera sesión electoral solamente ha seguido el vecino, nada más. Todos seguimos con el proyecto nacional y popular que hemos abrazado con ganas y seguimos trabajando en eso. Así que no, ya que aprendimos, gracias a Néstor Kirchner aprendimos a vivir en democracia. Gracias a Cristina aprendimos a vivir en democracia. Fíjate que se habla cualquier cosa y nadie persiga a nadie, nadie molesta a nadie. Y qué bueno que sea la ciudadanía que emita su voto y que elija a la gente. Tenemos una confianza tremenda porque trabajamos. Fíjate, ahora en este momento estamos trabajando, pero no es porque hay elecciones. Venimos trabajando durante todo el año. Ese es el método de Néstor Kirchner. Ese es el método que aprobamos todos los días. Es como un día Cristina cuando le preguntaban por qué no nombraba tanto a Perón, dijo yo no lo nombro, yo cada vez que me levanto practico el Perón. Intendente, en el tema, hay muchas mujeres que están cobrando la Asignación Universal también. ¿Dejan de percibir esta asignación cobrando el Plan Fine? Eso es todo un tema técnico que supongo que no, pero me metiste en un brete. Y no me gusta mentir, nunca he mentido, así que no. Creo que no, viste, porque si no, viste, sería... Capacitarse, bancón. Claro, claro. El tema es capacitarse, entonces se le quitará al otro, pero no es quitar. Si se pone poner una suma más grande de dinero para que puedan terminar de estudiar. Es todo un tema, viste, la verdad que es una pregunta muy interesante. Ya voy a tratar de respondértela con fundamento. No, pero no, no porque se están capacitando. Intendente, todas estas mujeres que están inscriptas hoy, ¿todas van a recibir capacitación? Y además, ¿hay posibilidad de que otras mujeres se inscriban? No, no, hasta hoy por hoy lo que viene del Gobierno Nacional es con más de tres hijos. Ese es el plan que hay hoy. Vemos que todos los días nuestra Presidenta nos sorprende con un nuevo plan. Pero no me gusta mentir, ni tampoco soy adivino. Soy simplemente un intendente. Está bien, gracias.